El terremoto generado el pasado domingo en el seno del PSOE Urensano, tras la renuncia del hasta ese momento candidato a la alcaldía de la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero, empieza a derivar en efectos colaterales que amenazan seriamente la actividad institucional de la formación en el Consello, al estar blindada únicamente la continuidad de dos de los seis concejales con los que cuentan este mandato. Todo esto mientras los líderes a nivel provincial y autonómico, Rafael Rodríguez Villarino y Gonzalo Caballero, buscan un acuerdo para encontrar al sustituto de Barquero para los comicios locales. Un puesto para el que gana enteros el propio Villarino, aunque no es la única opción que se maneja en el seno del partido. Todos entienden que la decisión no debería demorarse en exceso para intentar aplacar unos ánimos muy encendidos en las filas socialistas. Ninguna de las alternativas barajadas para suplir a Barquero se puede dar por descartada, habiendo emergido con fuerza nombres como el de la exdiputada Laura Seara o el exsubdelegado del gobierno Camilo Ocampo. También, aunque con menor intensidad, están las de Javier Rey, que cuenta con la total confianza de Gonzalo Caballero, o incluso el de Elena de Prada, que concurrió a las primarias, siendo derrotada finalmente por Barquero. Gracias por ver el video.